Este es el estilo huevo El Club Mix De nuevo Queremos que lo vayan a bailar Dice venimos a bailar un tema Dice de mi amigo el Club Mix Queremos que lo vayan a bailar de la siguiente manera Se llama y se titula Más o menos así Se llama así señores Ahorita viene Javier Barbosa El original Aquí está vagabundo haciéndole la mamada con el huepa Vamos a verla Se llama Cumbia Cumbia Miguel Caprera es Vagabundo Cumbia matona ¿Para qué mucha organización? Si nomás hacen las Si nos hacen los mandados Callado Lobo Rock Chesco Pájaro Pablito Fabián La gente de San Andrés Zacatán Texcoco Huepa Huepa Arriba La mano Ya viene Javier Barbosa Huepa 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 Los plus Niños sin amor Desmadres Conejo Hoy contigo Puebla Chavito Callado Lobo Se me acabó el plumón Solo traje mi mejor Organización Pitupo De Torrio Pobre Allá para Laker Conejo Raco Francis Gato El amor Todo puede caquear Para el Pitupo Papa Coruco Nayo Desma Barrala El Güero Yaca Siempre con el Chico Miguel Caprera Es Vagabundo Huepa Risencita Blues Pequeña César Zavala Niño de la Noche Producciones Vipers Columbia Matona No quiero pan Ni tortilla Quiero un saludo Con más ardilla Para el Barrio Zaloña Chindo De Conejo Balú Cocho El Cóndor Pico Rocha Velo Negro Con un Vagabundazo La famosísima Paquita Vagos de la Cinco de Mayo Otra de La Escala Perros Pocos Pero Locos La Presentes Chácaro Pinky Scream Pago Sayayin Babalín Pago Chino Malditos Ondas JBS Chamacos Dikers La Presentes Disco Platino Por Tu Iluminación Disco de Oro Por Tu Voz Pedro Conga De Corazón Niños Matas Bato Deca Bato César Pitufo Terra Armando San Pachito Desde San Pablo Del Monte Malditos Vázquez Ya se va Entre Calles y Venidas Perros de Guerra Y las Bandas Unidas Negromanía Sur 13 Barrio 066 Hasta ahí nada más quedó Ya se va Dice Chocomile Plus Maldita Zaragoza Guamanta Morros Escatos Raza Loca La Banda El Carro Rojo Que ya nos acompaña Con tiempo y dedicación Sigo apoyando A los sonideros de corazón Betos Boys Vanes Yatos Samurai A ver vamos a bailar un tema De Aldermic Señoras y señores